bueno mi gente hoy tengo ganas de hablar ganas de bochinchar no mentira me pare porque voy a hacer lleva betarraga zanahoria y lechuga y el pollito y las papitas amigas bienvenidos una vez más a mi canal ya necesita hoy tenemos nuevo vídeo otro vídeo para los blogs más como están espero que estén súper bien yo por aquí estoy ya súper 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 mejor estoy súper bien y bueno vamos a empezar este vídeo con las mejores energías porque estamos en navidad nada de enfermedades nada de tristeza bueno así que vamos a empezar este vídeo que vamos a hacer el día de hoy en casita porque hoy domingo vamos a descansar tenemos que limpiar ordenar hacer la comida para la semana tenemos que hacer muchas muchas cosas y quiero que me acompañe en este día y bueno vamos a eso por aquí empezamos en la mañana a lavar los platitos que habían quedado del día siguiente y en el mismo sartén que hice los huevitos estoy haciendo unas arepas claro las arepas no me quedaron tan bonitas pero hay arepas y este sartén lo he dicho en todos los vídeos lo máximo y aquí están las arepas para mí para leo sinceramente yo voy a comer porque debo tener algo en el estómago pero hambre hambre no tengo y también como está mal del estómago o sea no me provoca nada pero es peor no comer y volverme a enfermar entonces mejor desayuno bueno nos vemos al rato voy a comer un juguito de frutilla que nos quedó el día de ayer y vamos a acompañar con las arepas porque no queremos café queremos como algo líquido bueno el café es líquido pero algo como frío algo que refresque i bueno mi gente hoy tengo ganas de hablar ganas de bochinchar no mentira me paré porque voy a hacer unos frutos de ala de pollo y quiero ver dios ahí quiero que vean la preparación de cómo se hace así que vámonos ruedalo se nota cuando uno está mal y se nota cuando uno está bien verdad claro lo hablo de la salud no hay más nada bueno voy para allá bueno por aquí tengo los trutos hay los trutos de ala y lo voy a alinear con sale cita un poquito de sal vamos a agregarle salsa de ajo salsa de ajo bastante voy a probar también agregándole este caldo de pollo a ver qué tal a ver qué es qué tal sabe le agregué un poquito porque como es primera vez que lo pruebo para ver qué tal es su sabor y un poquito de orégano y así se ve claro no lo pueden ver porque si lo veo se me va a caer ya entonces lo que vamos a hacer es dejarlo en reposo por un par de horas hasta que nos dé hambre y lo coloquemos en la freidora de aire voy a agregarle también un poquito de mostaza voy a agregarle de todo lo que hay en casa para que tengan un buen sabor y así se ve este pollito vamos a darlo en reposo y más tarde les muestro qué tal quedaron los trutitos de ala que hice por acá tengo unas papas fritas y una ensalada ya les muestro cómo queda el platillo del día de hoy así quedó el almuerzo del día de hoy la ensaladita lleva betarraga zanahoria y lechuga y el pollito y las papitas y con este juguito que vamos a tomar se los he recomendado es súper súper bueno por aquí andamos está mi leito haciendo tareas de la universidad yo lo estoy acompañando dándole aquí ánimo estudia gradúate para que me mantengas y bueno estoy por aquí con él y ustedes qué están haciendo bueno no me van a responder pero me responden en los comentarios bueno entonces nosotros vamos a seguir por acá ya volvemos miren esta hermosa vista siempre que esté esta vista así se las voy a mostrar qué hermosura esto es un regalo de dios miren qué belleza estoy por aquí me siento molesta me siento frustrada porque leo pidió sushi a las 8 de la noche y resulta que son las 11 y no ha llegado el sushi está llamando el delivery está todo perdido eso quiere decir que no va a llegar a la hora y nosotros vamos a comer a las 11 de la noche cuando ya a las 11 de la noche nosotros teníamos que estar a ver acostados durmiendo y no pero bueno eso pasa por uno anda comprando cosas económicas cosas que le pintan a uno y es falso pero bueno aquí estamos esperando a ver está confundido verdad y bueno menos vale yo no tengo hambre porque si no se estuviera súper molesta y bueno eso es lo que estamos esperando que llegue el sushi no sé si comer porque tengo como molestia o sueño o acostarme ya y listo ay pero es que me da me da de todo me da de todo pero bueno ahí les voy a contar a ver qué pasó con el sushi comimos no comimos llegó ay no qué horror Leonardo pidiéndome disculpas porque esto no llegó temprano pero no estoy paeleo es culpa de esas personas por lo menos llegó calientito chiquitico pero ay lo que más quieres tú bueno vamos a ver qué tal es nos vamos a comer esto esta miniatura con esto y esto que son los los tempura pero lo vamos a dejar para mañana se lo probemos bueno amigos ya se terminó el día de hoy yo voy a bañarme ya lista para dormir bueno el sushi no fue lo que esperábamos yo no comí Leo fue el que comió de verdad que eso estaba horrible 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 se pasó que duraron pero bueno son cosas que pasan yo me voy a dormir menos mal yo no tenía hambre y bueno entonces vamos a despedirnos de este vídeo y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo que se hayan divertido espero que lo compartan que le den like y que puedan suscribirse para que lleguemos a ser una familia súper 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 grande así que nos vemos en otro próximo vídeo chaito